¡Ahora, Loya! ¡Ahora! 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 ¡Ahora, Loya! ¡Ahora, Loya! ¡Se ha aguchado! ¡Vámonos mamá! ¡Mira que está amaneciendo! 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 Que haya hecho mucha alegría Amaneciendo, mira que está amaneciendo Siempre amara que viviera, que viva la familia mía Amaneciendo, mira que está amaneciendo Comiendo tanto en día Amaneciendo, mira que está amaneciendo Recién invitado, más puro en día Amaneciendo, mira que está amaneciendo Hoy no se puede bañar con alegría Amaneciendo, mira que está amaneciendo Siempre amara que viviera, que viva esa isla mía, mía, mía Polona, la, 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 la ¡Eso! Con la mano arriba, ¡Eso! ¡Eso! ¡Navida! ¡Eso! 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 ¡Eso!